Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis amores. Bienvenido a tu programa favorito, Un Café con desde Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es lunes, 29 de agosto del año 2022. Iniciamos la semana recargadísimos de energías positivas, mucha fe y optimismo. Por supuesto, nunca podemos olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos hacer felicidades a todos los compañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con el hombre. Tengo particularmente hoy un dolor de cabeza increíble. Con Damián Ramia, él es emprendedor de Chateau Amelie, dedicado a la producción de leche de cabra y sus derivados. Estamos en la producción general a Johnny Frangiel, quien les habla en mi toma. Bueno, pues ya estamos en live, en Facebook, en YouTube, en Twitter y por nuestra página web NTI Radio RDI punto. Bienvenido a un café con. Primero cuéntanos qué hacías antes de comenzar el emprendimiento y cómo surge este proyecto. Donde nosotros estábamos buscando una alternativa, básicamente empezamos una iniciativa, que nada, mucho por mí. Habíamos también la posibilidad de que dedicamos más tardas. un tiempo que básicamente nos es sumamente interesante para crear la ciudad, lo cual nos ha permitido algunos proyectos, o sea, por el tema de dedicarle el tiempo y de hacerlo como un tiempo. A veces es difícil. O sea, hasta que nos llevamos. Ustedes decidieron incursionar en el tema de la producción de asesorados, porque es totalmente diferente, digamos, el método de crianza, el método de alimentación, en comparación, ambos son animales, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero el tema de la producción de leche, problemas de este centro de lanza, una inclinación hacia la alza. Bueno, mira, como te digo, cercana al campo, cuando los coprimos están, está fácilmente. Ok.